Demasiado romántica, niña es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Demasiado romántica, niña es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica, niña es para mí Ay, no quisiera que cante, no Es que la quiero tanto así Me acostumbras pensando, mi amor Que te quiera el mundo Siempre estarás en mi corazón Eres tan insegura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Con todas las cosas que siento que haría Me gusta y te amo Con toda mi vida Siempre te amaré Demasiado romántica Demasiado romántica Ella es para mí Ella es para mí Ay, no quisiera que cante, no Es que la quiero Es que la quiero tanto así Me acostumbras de tanto amor Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Con todas las cosas que siento que haría Me gustas, te amo Con toda mi alejía Siempre te amaré Demasiado romántica ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Es la fuerza total! ¡Uy Dios! ¡Zapelana! ¡Otra vez! ¡Zapelana! ¡Sí, sí! ¡Jeje! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con todas las cosas que siento que haría Ay, me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero Con todas esas cosas que siento cada día Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero Con toda mi alegría Siempre te amaré Demasiado romántica ¡Oye! Eres el suelo De la fuerza total, Dios ¡Zapelana! 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 Caminando por las calles me encontré A una vez de morenita Porque yo siento yo sus nombres Pregunté ¿Qué me dijo Teresita? Caminando por las calles me encontré A una vez de morenita Porque yo siento yo sus nombres Pregunté Y me dijo Teresita Teresita, perdí, vamos a bailar Teresita, perdí, vamos a gozar Teresita, no te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Hermanita González Porque yo intento a bailar yo la imité A una voz a tu secundia Y me dijo que si se puede bailar En la noche de esa luna Yo intento a bailar yo la imité A una voz a tu secundia Y me dijo que si se puede bailar En la noche de esa luna Teresita, perdí, vamos a bailar Teresita, perdí, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, vete, vamos a bailar Teresita, no te vamos a bailar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Es que hay una voz a tu secundia Te dope a bailar y eso no te voy a dejar Al ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará vendido? ¿Hace un mes que no baila? ¿Dónde estará perdido? Hace un mes que no bailas miñeco, hace un mes Hace un mes que no bailas miñeco, hace un mes Saludos a la amiga Isaías y a todas sus humillantes y las ceremonias por acá. Amigos de Pazara, está listo. 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 Amigos de Pazara. Amigos de Pazara, está listo. 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 Ya viene el trencito que no va a quemar La espada de amor y nos vamos a pasear Con ese trencito que rico voy a dar Con ese veneíto que le va a gustar Le va a gustar Por eso yo no estaba de... 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 Es imposible Por eso yo no estaba de... Por eso yo no estaba de... Ya viene el trencito que no va a quemar La espada de amor y nos vamos a pasear Con ese trencito que le voy a dar Con ese veneíto que le va a gustar Una saluda ahí para la familia Xcoi También nos había pedido la canción Peppa También la canción antigüita Desde entonces que no va a Supporto que le va a gustar Chapa de Chapa de Chapa Estilo sensual Estilo sensual Estilo sensual Oye, 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 no voy a mi Estilo sensual Estilo sensual Y al señor del pantalón voy a decir, voy a decir, voy a decir, voy a decir. Y al señor del pantalón voy a decir, 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 voy a decir. Y al señor del pantalón voy a decir, 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 Que hace el dios del pantalón Puedes decir, puedes decir, puedes decir Oye, mi mamá, mi chula, que no me ganeo Rom, rom, donde estoy, un tipo con mi ganeo Andale, que hace el dios del pantalón Puedes decir, puedes decir, puedes decir Puedes decir, puedes decir ¡Ahhh! 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 ¡Sube la manita! ¡Sube la manita! ¡Sube la manita! ¡Sube la manita! ¡Corre! Cuando me corren, corren, corren No sé qué me pasa, pasa No encuentro en mi casa, casa No encuentro la llave Cuando me corren, corren, corren No sé qué me pasa No encuentro en mi casa No encuentro la llave 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 Me tomo unos cuantos regos Me digo hermano Ricardo No tengo la llave de pronto No tengo la llave Cuando me borre todo Caballero No se que me pasa Me encuentro en mi casa Me encuentro la llave La llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave La llave La llave La llave ¿Dónde se cae la llave? La llave de la cañaneta De la portagona La llave de la cañaneta La llave de la cañaneta La llave de la cañaneta Cuando me borre todo No se que me pasa No se que me pasa No encuentro en mi casa No encuentro la llave Cuando me borre todo La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave La llave La llave La llave Bueno por acá Tengo saludos Para el señor presidente De la asociación Para Marvin Chang Tiriwar Y para Elio Chang Tiriwar Saludos muchachos Radicados allá En la Unión Americana Para Moe también Que si no te gusta Disfruta de nuestra música también Seguimos con música Para el próximo año Por acá Nos estaremos viendo Si Dios así lo permite Antemano Nuestro agradecimiento Va a empezar ahí A los amigos organizadores Por confiar A Unión San Bernard Por supuesto 12 12 12 de Junio 2025 Primero adiós Si Dios así lo permite Eso ¿Este viene? Ajá ¡Amaestro! No me importa Lo que de mí te diga Viva usted tu vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y va a traer tu vida Me viento Cuando hay jodiendo Y yo sigo vacilando Pa' ti todos los días Síguelo 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 De los que están chupando Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Charucita muchachos ¿Eh? En compas DJ Panda A través de la televisión de la gana 12 de junio 2035 Para acá nos vemos Amigos Saludos a la familia Real Real Madrid El amigo Sasa Si paya guapa la seca Están chupando bailando De la discoteca Si paya guapa la seca Están chupando bailando De la discoteca Amigos Jajaja ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Yo pregunto cuántos desean seguir bailando Vamos levantando la mano arriba, 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 la mano Eso Saludos para los amigos allá en San Antonio Sija Este 13 de junio nos vemos por allá En Pachaloche, para los amigos de Pachaloche Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, ya me he tomado por ti Por todo el culpado soy borracho y no me puedo arreglar Lloramos tragos amargos, la vida ya no es igual Cuarenta días de tristeza, cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras, por eso no soy feliz Ya que estoy acuaretado, me vale una copa más Y andando con mis amigos, me siento readorar Soldado Soldado Caído Díganse el nombre Roberto No aparezco, no aparezco, no aparezco Por los caminitos yo te fui a buscar Muy lejos que me quedé, al fin no te encontré Por los caminitos yo te fui a buscar Muy lejos que me quedé, al fin no te encontré Hoy me cena muy lejos que me quedé, al fin no te encontré Por los caminitos yo 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 te encontré Y con esta canción vamos saludando A los amigos de la asociación de los 52 estados allá En la Unión Americana El Convite Por los caminitos yo te encontré Y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marita También baila mi corazón Por los caminitos yo te encontré Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Y con esta canción nos vamos a los viejos tiempos sumaditos Viejitas pero buenas Arriba la mano señores Este señor se enverana Y como dice, va el trobo, venga Con gran cariño y con gran amor Con gran cariño y con gran cariño Hoy te dedico a esta inspiración Mi marquesidad te canto a mí Te entregaré todo mi corazón El 24 de julio El perro de Aresacuar Una mesa se celebraba En ese pueblo de Aresacuar Y caerá desde el pensado Sorriéndole en ese agua Por ser el día de tu santo Al baile me hace quedar Y caerá desde el pensado Y caerá desde el pensado En esa toma ya vivió la joven Y de lloramos a estar como un gasmín Ella solita se va a tener ya, no siento ropa para vivir Ella solita se va a tener ya, no siento ropa para vivir Se va a tener ya, no siento ropa para vivir Pero en cada compasiento, deseo devolverte a ver ¡Sí! ¡Sí! No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir que fuera del verano Y en el tiempo no quisiera, no siento ropa para todos Y en cada compasiento, deseo devolverte a verano Yo no puedo contestar, tú no seas la que te amas Cómo mirarte esos ojos que me dejan en el negro Cuando sé que no son míos y me muestran Y el dolor no se debe de pasarlo Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se te unirá Y el dolor no se debe de pasajero Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Y a lo largo de estos meses, no estás con ti Y por esa fecha, no estoy en un par de ganas Y yo no puedo contemplar que tú no seas la que me amas Y como mirarte, esos ojos que me dejan en el enero Cuando se llenó tu mío y me duele, el destino no quiere ver tu pasaje Y como decidirte, que no quiero que este amor sea pasajero Y que te trotaste de un día y el destino, el destino no tiene que poner ya ¡Te quiero tanto aguantar! Me siento tan solo, que me estará faltando De que estás siendo aquí, no puedo consolarme Si no sigo como tú soy, me estaré pasando Ay, corazón pobre, me estoy enamorando Soy de mí, pero sentí va a meter Y a qué hora me decía que jamás se no debería pasar Yo estoy enamorando, voy de mí desesperadamente Yo me desesperaba, si quiero que hago que no había más Pero de qué manera, me estuve preguntando De que ni lo pensaba, si me lo presentí No puedo dar sin sentir Yo estoy soñando, me estará pasando Yo no vivo sin ti Estoy enamorando, voy de mí desesperadamente Y a qué hora me decía que jamás se no debería pasar Yo estoy enamorando, voy de mí desesperadamente Y a qué hora me decía que jamás se no debería pasar Música Queremos y caballeros seguimos en la música Queremos agradecer a la ronda directiva Gracias por invitarnos amigos de Cania, San Antonio, Sinachita, Cualpa Esto viene por ustedes Y casi nos vamos señores, gracias por habernos acompañado A por mí Con vueltos nos vamos despidiendo Hasta la próxima Quédate amor, por favor No te vayas Seguir juntos que contigo me amarró Con tu olor, tu sabor me atrae No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a gustar, suelta tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo mi amor Atraparte y abrazarte, llenarte en el sol No me gusta cuando decís que tú te vas Quédate amor, por favor No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a gustar, suelta tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo mi amor Atraparte y abrazarte, llenarte en el sol No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a gustar, suelta tu cuerpo Es tan bueno, ven a gustar, suelta tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo mi amor Atraparte y abrazarte, llenarte en el sol No me gusta cuando decís que tú te vas Y el que está chupando arriba la cerveza ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Escupió! ¡San Verena! ¡Cómo tú puedes acercar! ¡Hasta el tope! ¡Bricolito! ¡Ay, con veinte! ¡Arriba la mano señores! ¡Escupió! 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 ¡Mam почему! ¡Me deja! ¡Escupió! ¡Escupió! Esa mujer cuando va ya no me parece una cordilla ¡Arriba la escuela! ¡Arriba la locura! ¡Arriba la escuela! ¡Arriba la escuela! ¡Tambie la escuela! ¡Arriba la escuela! ¡Mam почему! yo cuido mi asunto ahora con este r Taco Veo qué affecto Llenos barranca la pones con la Rufa La Rufa ya me pegó la fai están cansados están cansados ¡Qué sí está cansado! ¡Carol! La Ruta no sé Baila como tongueras T поверх la hipopenia Hay que añadirle oro Están cansados Que están cansados, que si están cansados Bien señores, ya nos quedan unos minutos ya de nuestra última presentación con todos ustedes Así que vamos a gozar con este ritmo que brinda para toda la gente que siga disfrutando Hagan esto entonces Esto viene ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Y no puedo perderse de tres días Y es casi tan fácil que yo sigo ¡Suscríbete al canal! 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 Vivo el momento, lo compro a mí, se lo va contigo Contigo yo te pide, yo doy la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero comprar mis sueños, ahorita me la paso y me paso Me la paso, disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no seré más de mí, porque yo no doy más Que se más de la mano, eso te lo pedí